Hola, ¿qué tal? Estamos ahora con Huguito, que ha sido parte del hombre, pero desde un punto de vista bien externo, ¿no? Bastante. Que ha llegado a tener un roce en lo que es la difusión. Entonces, eso me parece interesante poder compartir tu criterio. Entonces, tengo un par de preguntas para ti en esta noche. Quiero saber, el hombre en sí, para ti, ¿cuál ha sido tu... ¿cuál es tu criterio de esta película? El criterio mismo, así, de la película, en lo que yo diría que ha sido más desde una perspectiva que podría decirte que ha sido como parte fundamental para los nuevos cineastas que nazcan a partir de ahora para poder ver así más o menos el que se pueda hacer, digamos, un buen trabajo, ya sea con poco presupuesto y saliendo de los esquemas de lo que es el cine nacional normalmente, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, cada quien ya puede ver, a partir de tu película, ya puede ver, digamos, que sí se puede hacer cine que salga de esos esquemas del formato normal que hay en Bolivia y ver que se puede hacer algo diferente realmente a partir de lo que se ha hecho en esta película, ¿no? Desde lo que se... desde el punto creativo, ¿no? Me gusta mucho lo que me decías tras bambalinas hace rato, como el hecho de que... mucho puedes creer que para una ficción es más difícil tener recursos para generar una ficción, entonces mucha gente se puede echar para atrás, ¿no? Claro, se limita, claro, se limita bastante a partir de ese punto, ya que piensan, digamos, que el hecho, digamos, de producir ciertos efectos es bastante caro, pero, digamos, lo que muchos no toman en cuenta es que a partir de un buen conocimiento, digamos, sobre los programas, digamos, que se pueden usar para edición, ya sean como el After Effects o Premiere, ¿no? Es decir, partiendo de esas partes, es que con un conocimiento bueno a partir de eso, se puede generar, digamos, lo que tú estás buscando dentro de lo que crees, dentro de lo que estás creando en el punto de una película de ficción, ¿no? Entonces vemos que para hacer una ficción no necesitas netamente un montón de presupuestos, sino sabértelas batallar. Exacto, así por distintos medios, así de todo lo que conozcas, explotar esa parte para poder realizar, digamos, un trabajo. Súper, me gusta eso porque mucha gente me ha dicho así como, ficción yo no me lanzo a hacer, necesito hacer algo realista porque es más fácil para mí. Entonces nosotros hemos hecho con poco presupuesto y con una buena calidad algo ficticio. Entonces mi segunda pregunta para ti va en el hecho de cuál ha sido la experiencia que has sacado de tu trabajo dentro de la película, ¿no? Porque sé que has estado en la postproducción, en la última etapa de las últimas etapas, que es la difusión, pero has podido ser parte de esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia que podrías decir? Qué grato haber estado aquí. No sé cómo armar, digamos, esta parte, ¿no? Lo que voy a decir, pero yo diría, digamos, que lo mejor que podría sacar de todo esto es el aprender, digamos, a que, digamos, si hace falta medios para poder difundir, digamos, lo que tú estás buscando proyectar, ¿no? Es como simplemente son ganas, ¿no? Y gente que esté dispuesta a colaborar con un trabajo para que de esa forma se pueda difundir de una manera más, ¿cómo te diría? Más humana en sí, dentro de nuestra misma cultura, ¿no? Porque la difusión ha sido prácticamente, aparte de los afiches, ¿no? Ha sido la serigrafía y, ¿cómo se llama? Estensil. Estensil, el estensiliado, perdón. Y el estensiliar y demás, ¿no? Cosa que ha sido como mostrar, digamos, a los demás que había, digamos, algo que estaba naciendo dentro de la ciudad. Y muchos se preguntaban, ¿qué? Digamos, o sea, el generar esa intriga dentro de lo que uno está produciendo ha sido como, para mí, digamos, lo mejor, digamos, que podría sacar de esto porque es como, ¿cómo puedo difundir algo que estoy creando, no? Yo diría eso. Súper, me gusta que has usado la palabra que estoy creando porque a lo largo de esta película lo que más he buscado ha sido generar que la gente se identifique y que vea la película como suya, ¿no? Entonces, que digas que he generado, siento que la has vuelto tuya y para mí eso es así como lo más gratificante. Prácticamente. Como tercera y última pregunta, estoy muy interesado en saber cuál es tu punto de vista como médico, además, ¿no? O sea, médico, músico, todólogo, que es lo que enriquece también tu entrevista en este caso. Me gustaría saber cuál es tu criterio acerca del funcionamiento del cine nacional, ¿no? O sea, ¿cómo ves de que funciona el cine nacional, el cine extranjero, qué está afectando en esto, cuál es la dualidad que hay, cómo te sientes que funciona o no funciona? Es que yo creo que aún, digamos, en Bolivia estamos en un punto de aceptación hacia lo que es nuestro, ¿no? Es decir, ya ha habido un gran cambio desde hace unos pocos años en la aceptación de nuestra misma cultura y ahora, digamos, lo que está saliendo en relación al cine aún también yo diría que está en pañales en cierta forma porque en realidad, digamos, sigue habiendo esa parte de que ah, es nacional, entonces no es bueno. Es decir, voy a pagar por irme a ver esta película de Hollywood, ¿no? Claro. Entonces sigue habiendo esa, digamos, sigue menospreciando las personas el arte boliviano y no, digamos, no se dan la oportunidad de poder, digamos, ver, digamos, qué es lo que hay dentro de lo que producimos nosotros, entonces desde esa perspectiva yo diría, digamos, que aún hay mucha falta de aceptación o de credibilidad en lo que es el cine boliviano. Es que sí se entiende también, ¿no? Porque todo el tiempo hemos sido puestos enfrente de una pantalla que nos decía, ah, vas a ver cine nacional y no sé qué y al final es como sales y así, puta, es malo el guión, son malos los efectos, son malos los actores, entonces no ha habido un trabajo, pero ahora... Claro, perdón. No, es que también lo que falta, digamos, es ver, digamos, esa parte de que todo tiene un proceso, ¿no? Y dentro de esos procesos es como el ver, digamos, que si está surgiendo un campo dentro de lo que es el arte en Bolivia, es como que recién están conociendo o estudiando mejor algunas partes y probando muchas otras y la visión con la que tendríamos que ver como bolivianos, el cine es como ya, es decir, ya, ¿no? La han hecho de esta forma, ya tal vez el guión estaba malo, tal vez esto ha fallado, tal vez la escenografía o lo que sea, ¿no? Pero saber, digamos, que aún se está desarrollando esa parte y necesita, digamos, de gente que pueda nutrir una crítica hacia eso, ¿no? O sea, no existe un cine si no hay un público, no existe un músico si no hay un público, no existe un fotógrafo si su público no está ahí, o sea, sí existe, obviamente que existe, pero necesitamos ese impulso de la gente y esa gente eres tú. Como decía en una entrevista una actriz de La Muralla hace unas horas atrás en Televisión Boliviana, decía como, no puede haber un emisor sin un receptor. Exacto. Entonces nosotros estamos emitiendo y necesitamos que alguien lo reciba, ¿no? Exacto, sí. Para que pueda evolucionar todo, siempre se necesita, ¿no? De eso, ¿no? Totalmente. El feedback. Gracias por estar aquí, continuamos con las entrevistas. Y vemos qué más nos llega ahora. ¡Au! ¿Qué onda? Ahora voy a apagar mi cero.